La Constituyente de Petro cae mal en el Consejo de Seguridad de la ONU. La idea del presidente Petro de acudir al Consejo de Seguridad para que avale la convocatoria de una asamblea constituyente ha generado malestar en la ONU, según supo la silla vacía por una fuente cercana al Consejo de Seguridad y sin un interés directo en Colombia. Una persona experta en las dinámicas actuales de este organismo en Nueva York encontró plausible esta información. Según la fuente varios miembros del Consejo de Seguridad expresaron satisfacción de que la carta que el expresidente Juan Manuel Santos envió a la ONU hace unos días le ponía cierto orden al anuncio de Petro de usar el acuerdo de paz para convocar una asamblea constituyente. La percepción de varios miembros es que Petro se equivocaría llevando el tema a esta instancia en julio, según la misma fuente que lo supo de segunda mano de una persona que tiene contacto directo con los miembros del Consejo de Seguridad. Si quiere hablar afuera acerca de sus políticas internas, tiene que hacerlo en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. La sesión de julio no es el espacio adecuado, dice que es la percepción generalizada en este organismo. Los 15 miembros están aburridos de ver que cada gobierno de Colombia, en vez de implementar el acuerdo de paz, lo quiere cambiar. Una persona de la ONU en Nueva York, que conoce las dinámicas actuales del Consejo de Seguridad, pero que no tiene información específica sobre la reacción de los miembros a la Carta de Santos, dijo que no le sorprendía la reticencia a que Petro llevara el tema de la Constituyente a ese espacio. Lo de la Constituyente es algo muy específico y particular al debate nacional de Colombia. Dice y explica que en esa sesión toda la discusión gira alrededor del informe trimestral sobre los avances de la implementación. A los miembros ni les interesa escuchar sobre eso, ni lo entienden. No quieren indagar más allá de la superficie. Quieren ver en el Acuerdo de Paz una historia de éxito y esto enturbia la historia de éxito de Colombia. Cuenta que en la ONU llaman al Acuerdo de Happy Fight, el caso feliz, porque es una de las pocas historias de éxito de este organismo y uno de los pocos temas sobre los que hay consenso en un organismo que está cada vez más polarizado y desprestigiado. La sesión de junio, a la que el presidente Petro ha dicho que irá para que el Consejo de Seguridad avale la teoría de Álvaro Leyva de que el Acuerdo Político Nacional, del que habla el acuerdo con la cual equivale a una asamblea constituyente que puede convocar por decreto, se realiza cada tres veces. En esa reunión, el mandato del Consejo es evaluar en qué va la implementación y normalmente gira alrededor del fondo de tierra de las garantías de seguridad para los exguerrilleros, el avance de su recuperación, las condenas de la JEP, la implementación del capítulo étnico, etc. Según la fuente, con información que viene de los diplomáticos del Consejo de Seguridad, entre los miembros el hecho de que el ex-canciller Leyva, ya sin ser funcionario y por lo tanto sin tener la competencia, sean el que quiera involucrar al Consejo de Seguridad en un asunto doméstico, crea mucha confusión. Especialmente porque los 15 miembros recuerdan sus intervenciones largas y confusas cuando era el canciller, y no respondía a las preguntas. Llegaba tarde a las sesiones y no preparaba las reuniones bilaterales, dice la fuente con acceso a la información interna del Consejo. La silla ya había documentado el desconcierto que Leyva creaba en los escenarios internacionales cuando era canciller. Mostró poco interés en cualquier tema que no fuera la paz, y por lo menos faltó una vez a una reunión bilateral con Rusia. Cuando Leyva iba a Nueva York, solía hacerlo de afán, y rara vez tenía tiempo para reunirse con representantes de otros países en reuniones bilaterales. Se sintió un cambio abrupto cuando llegó Murillo, dice un funcionario colombiano de la Oro en Nueva York. La silla contactó infructuosamente la oficina del canciller Murillo para obtener su reacción a esta información, y también al representante especial del secretariado general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Macieu. Ninguno de los dos contestó.